¿Qué es la interconectividad entre Java Link? Junto con el soporte completo y el desarrollo para el lado de la web, simplemente facilita el desarrollo y el armado. Soy socio y jefe de riesgos de EQA Partners, un fondo de cobertura que opera principalmente con monedas nacionales y futuros. Utilizamos Matemática como plataforma principal para nuestra tecnología. Básicamente, todas las consultas de información en la compañía pasan por un paquete de Matemática, y entonces Matemática es utilizado para controlar todos los datos de entrada al almacén de datos corporativo y también es la principal fuente de información para todas las funciones de análisis e informes que hacemos. Se extiende por cada función en la compañía. Al usar la tecnología de Matemática, hemos reducido drásticamente la cantidad de programación que teníamos que hacer, pero en realidad, lo que nos llevó a usarlo inicialmente fue Web Matemática. El hecho de que podemos crear y hacer el análisis, darnos cuenta y prácticamente cortar y pegar en una página web es realmente fantástico. La ventaja más grande es la consistencia de los datos y, en consecuencia, la exactitud de los datos que tenemos. Además, al tener todo pasando por un solo sistema, significa que podemos controlar el flujo de la información y reducir el número de veces repetidas que la información está en el sistema, de modo que si tenemos que volver y corregir un número o si hay un problema con el precio en el mercado, solo tenemos que corregir en ese lugar y luego la corrección es filtrada inmediatamente a través de todos los tipos de informes que dependerían de esa información. Todo esto es dirigido por Web Matemática. Lo que estamos mirando aquí, por ejemplo, son posiciones actuales. Estas son las posiciones actuales que tenemos en este preciso momento. Estas son posiciones netas. Si se quiere ver qué operaciones reales componen estas posiciones, se puede hacer clic en una de ellas y se obtiene los detalles en particular de todas las operaciones que hicimos para obtener esa posición neta. Lo que está mostrando es el análisis de volatilidad actual de los fondos, conocidos comúnmente como VAR, valor en riesgo. Así que para nuestro fondo de monedas, esto está mostrando el peso bruto y neto de todas las posiciones. También tenemos modelos económicos que ejecutamos. Hay estimaciones de VAR basadas en datos actuales del mercado y también hay estimaciones de VAR basadas en nuestros modelos. El resto de esta sección aquí son detalles que conforman esos cálculos y todo este análisis fue hecho directamente con el clic del mouse en los datos en bruto. Si tenemos que volver y cambiar, por ejemplo, un precio en el mercado porque tenemos un mal precio o algo así, no tenemos que preocuparnos por tener que cambiar todo el análisis que estamos preparando porque todos los análisis se hacen desde cero cada vez que hacemos clic con el mouse. En los mercados de hoy, una de las cuestiones más importantes es la transparencia. Los inversores no solo saben lo que están haciendo, sino que quieren asegurarse de que las personas en la compañía sepan lo que está pasando y tengan acceso a los datos y puedan hacer el análisis que tienen que hacer. Así que mostrarle a los clientes el proceso directo que hacemos es valioso para ellos desde un punto de vista de la confianza. Con nosotros, nuestros clientes prácticamente pueden registrarse y ver las operaciones que se están haciendo. Es un sistema muy consistente que les da los números que quieren en un tiempo real y en forma precisa. Gracias. Gracias.